Oh, buenas, ¿qué hay? Chari y Eugenio entran en el centro de belleza y se sientan a la espera de ser atendidos. Junto a ellos hay una señora con un tinte en la cabeza. ¿Dónde estamos? Ay, de verdad que pesadito es. La señora del tinte observa fijamente la escena. Sí, de verdad, ¿eh? ¿A ti qué más te da donde estemos si dentro de cinco minutos no te va a acordar? Cógele el móvil a él, el suyo. Dame el móvil que voy a hacer una llamada, anda. ¿Dónde tiene el móvil? ¿Dónde tiene el móvil? A ver, aquí está, ¿no? Mira la mujer ya como ha dejado de leer la revista. Tengo fe. Aquí no hay agua, cállate un ratito, un momento. Carmen. Sí, no es mi móvil. Es que estoy en una peluquería que me voy a hacer las uñas. No, no es el mío, no es mi número, es que te estoy llamando desde el móvil del viejo. Sí, hombre, no voy a gastar mis minutos. A pesar de que la señora está escuchando toda la conversación, solo se limita a mirar en momentos puntuales. ¿Y tú qué tal? Cállate un ratito, es el favor, ¿eh? Espérate un momento. Estamos pesados hoy, ¿eh? Estamos pesados. Cállate un rato y déjame tranquila. Me deja respirar. ¿Estás sintiendo incómodo? Sí. Yo le cojo el dinero a él, si él luego no se entera, si él no sabe cuánto lleva ni nada. Sacamos el dinero y ya está, yo se lo cojo de la cartera. Venga, Gina, ponte a mirar los productos de belleza, anda. Mira, esta plancha del pelo, ¿esta cuánto vale más o menos? Dos cuarenta y cinco. ¿Dos ciento cuarenta y cinco? ¿Me la puedo llevar? ¿Tenéis inexistencia? Sí. ¿Sí? Dame la cartera, venga. Venga, dame tu dinero. A ver, voy. A pesar de que la cuidadora le ha cogido dinero a Eugenio, la señora sigue sin hacer ni decir nada. Vengo fe. Uy, qué pesado, de verdad. Que aquí no hay agua, que te calles. Un rato. Uy. Es que es muy pesado. Si no tienes ese, él se lo olvida. De verdad que no es que... No. No. Es que ahí hay alta. Parece que no hay agua. Espera. A la peluquería siguen entrando clientas. Esta chica se sienta al lado de nuestros actores. Nuestra actriz sigue ignorando a Eugenio. ¿La puerta qué es? ¿Qué va a hacer pipí? Ahora está pidiendo pipí. Cosa más pesada. No me vaya a hacer numerito, ¿eh? No me vaya a hacer numerito, ¿eh? No me vaya a hacer numerito de mearte, por favor, ¿eh? Haz el favor que me va a dejar en ridículo, ¿eh? Es que no te voy a cambiar, ¿eh? Como te mea, no te cambio. Uy, tía. Es que se mea muchísimo. No para de pedir agua. Como le doy agua, que osno. Claro, se mea a todas horas. Si le doy agua, es que paso, vamos. Desde el fondo de la peluquería escuchamos cómo hay clientas que reaccionan. ¿A que de verdad te quejan al hombre, no a lo que tú quieras? Esto provoca que la chica del chaleco blanco se levante a por agua para Eugenio. ¿Tienes agua? Sí, ¿tienes agua? Es que, no sé, no tiene sed, ¿eh? Es que ya ha dicho ya dos veces. No, no, es que si él se lo olvide, tiene la cabeza regular, pero no le eche cuenta. Pero la señora del tinte le da la razón a la cuya. Ya lo entenderá, porque lo está llevando a entender a ella. Que eso se lo olvida, ¿eh? Que él pide agua y ya está. Algunas clientas salen en defensa de Eugenio, pero la señora del tinte comprende a la cuidadora y pide que no se metan. ¿Y ahora sí se hace pipí, qué hacemos? Pero es que yo ya estoy harta de cambiarlo hoy. Ninguna de las clientas termina de enfrentarse a la cuidadora. ¿Lo estoy tratando muy mal? Hombre, cada una actuar como cada una. Es que él no se… A mí me parece que sí, se tiene que parecer que no, a mí me parece que sí. Lo que sé que es muy difícil es estar en tu lugar. A cuidar gente mayor debe ser una cosa muy difícil. ¿Para llevarlo? Hombre, yo no sé, yo vendo café, pero estoy acá a vender y me he hecho café. Quede ser muy difícil estar en tu lugar. Hombre, yo es difícil y después de la barrila que me da yo paso y ya está, ¿qué voy a hacer? La cuidadora coge la cartera de Eugenio Cuenta el dinero y comprueba si lleva la tarjeta de crédito Tanto la chica del chaleco blanco como la señora del tinte están mirando Pero dejan que la cuidadora se vaya al cajero a sacar el dinero de Eugenio Me voy a llevar la tarjeta, voy a ir al cajero un momento Ahora vengo, que no tiene suficiente dinero en la cartera Toma, ahí tiene el móvil, te entretiene un ratito Ahora vengo yo, no tardo, ¿eh? Venga, aquí os lo dejo No vaya a pedir agua, ¿eh? Es que no, pero está entrando No sé si es que soy la única que lo está escuchando O que estoy ya flipando No, no, no Se va quitando todo el dinero Yo le digo que se va quitando el dinero de la cartera Cuando la cuidadora se va, todas las clientes parecen estar indignadas y preocupadas por Eugenio Pero, ¿qué pasará cuando la cuidadora regrese? ¿Se enfrentarán a ella? Venga, ahora, ¿qué entra? ¿Qué entra? La señora del tinte intenta sacar información a la cuidadora ¿Casi dos días plenos? ¿Casi dos días? ¿Viene conmigo a tu sitio? Yo me muevo y me lo echo en el coche y ya está Las clientas de la peluquería no dan crédito a la forma de hablar de la cuidadora Pero nadie da el paso Nadie menos esta chica del fondo que se está haciendo las uñas No aguanta más y se enfrenta a la cuidadora Mira, ahora, ahora, esa es, esa es Esta es la señora Yo trabajando que no tienes vergüenza Eso que tú no tienes Como te pongas tú te voy a llamar a la policía Sin vergüenza Que es lo que tú eres Que tú también vas a llegar así, en Asaday Para que tú le hables a este hombre así Que no tienes vergüenza Y ahora mismo me das el número de este donde elijo Que le voy a llamar por teléfono Te sacas el dinero para ponerte tú la juña también Este es el número de teléfono Que no me calles, mamá Que me lo he escuchado por ahí Porque ahí se pongo para llegar vieja Bueno, bueno, ya está ¿Qué me da como? Ya, ahora sin vergüenza No tienes vergüenza, lo que tú no tienes Que a la madre me denuncia si quieres Este es la vieja vieja, caí está perdido Este es el número de teléfono Que se va, que se va Que se va, que se va Vamos, vamos, vamos Ha sido la única clienta dispuesta a enfrentarse con la cuidadora Y por ello es maravillosa Maravillosa Porque tú eres una persona maravillosa Maravillosa Un aplauso para esta chica, por favor ¿Cómo te llamas, chiqui? Que pena, padre pío ¿Cómo te llamas, chiqui? Ind�� el halo